No, no Si así caló, hoy va a salir Coge dirección, viene pa' donde mí Su linda boca, bello perfil De su estilo quiero consumir Si no le molesta, quiero saber Por qué anda solita y sin nada que ver Usted provoca, se ve muy bien Entonces cuál es el motivo De que está mal, tal para cual Buscando maneras de cómo conversar De cómo realizar Que las ganas que tenemos, amor es inevitable Que le está mal, tal para cual Buscando maneras de cómo conversar De cómo realizar Que las ganas que tenemos, amor es inevitable Una cosa con la otra que atacó Demostrando que lo que quería se noció Con toda la intención Tú llegases aquí con una motivación De enredarte, de acomodarte Con una persona que no ha logrado estar Viniste a confesarme Que llego a este lugar pa' poderla corralar En una esquina solita La timide no se acredita, balumillo Sencillita, una morena trigueñita Y bate que bate, batiendo su cinturita En una esquina solita La timide no se acredita, balumillo Sencillita, una morena trigueñita Y bate que bate, batiendo su cinturita Que está mal, tal para cual Buscando maneras de cómo conversar De cómo realizar Que las ganas que tenemos, amor es inevitable Que es tan mal, tal para cual Buscando maneras de cómo conversar De cómo realizar Que las ganas que tenemos, amor es inevitable Me tiene envuelto aunque sé que no se debe Que no se debe uno Mezcla el amor con alguien que no se quiere Me tiene envuelto aunque sé que no se debe Mezcla el amor con alguien que no se quiere Si así calor, hoy va a salir Coge dirección, viene pa' donde en mí Su linda boca, bello perfil De su estilo quiero consumir Si no le molesta quiero saber Por qué anda solita y sin nada que ver Usted provoca, se ve muy bien Entonces cuál es el motivo De que está mal, tal para cual Buscando maneras de cómo conversar De cómo realizar Que las ganas que tenemos, amor es inevitable Que es tan mal, tal para cual Buscando maneras de cómo conversar De cómo realizar Que las ganas que tenemos, amor es inevitable No lo le desea No lo merece a que una buena Yo te alego yo Yo te alego yo De mi amor es inevitable Lo demón Que no se puede usar De cuatro diamantes de cómo El buen día El edif Dó Del Dó Indip De Gracias por ver el video.